Dejame que te cuente una historia Dice la tierra que sucedió una noche La tierra se volvió oscura Los sueños se prohibieron Y la música desapareció de nuestras vidas Hoy serás testigo De cómo podemos revivir los sueños Con la mejor sesión de música que jamás hayas imaginado Bienvenidos a la fiesta Welcome to the party La Cuarentena Baiteate Bienvenidos Esto es La Cuarentena Baiteate con DJ Bruno Bienvenidos Esto es La Cuarentena Baiteate con DJ Bruno La Cuarentena Baiteate La Cuarentena Baiteate La Cuarentena Baiteate La Cuarentena Baiteate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vaya joya de canción aquí en la cuarentena. Venga, ¿qué tal llevaste este sábado sabadete? Bar de fiesta, te vas a quedar en casa. Sea tu plan, sea cual sea tu plan, mejor dicho. Escúchanos, como siempre, la cuarentena, el programa del remember, el programa del recuerdo. Y hoy viene Aline de Mix a pasárselo bien aquí a la cuarentena. Venga, DJ Letty. Venga, que nada os cuento un poquito más sobre ella, ¿eh? Pero vamos a seguir escuchando este auténtico temazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Sabando! ¡Sabando! ¡Player! ¡Sabando! 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 ¡Suscríbete! Venga familia, prepararos a ver si me sale lo que quiero hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 No Oh Just upon the time I was falling in love But now I'm only falling apart There's nothing I can do A total eclipse of the heart 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 And I need you now tonight And I need you more than ever And if you hold me all from the side And let me hold it on forever And I will only be making a fight I hope you'll never be wrong Together we can take it to the end of the night And if you love us like you're dead or not And I will only be making a fight And I will only be making a fight Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Soy un mudo desafío, un extraño, un demente, soledad oscuro y frío, soy un loco de repente. Gracias. Vivo el día, no respiro, rodeado de mi gente, en mi carne oscuro y frío, en tu boca está mi mente. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga conmigo. Gracias. Venga conmigo. Gracias por ver el video. Y ahí te organizamos. 625-0699. La cuarentena de eventos, ya lo sabes. Venga conmigo. ¡Venga 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 conmigo. Pues aquí lo tienes, precioso Futuring Marvin, versionando desde Polti, Berti, Danzare. Tema que te hacía bailar como un loco en las tarimas de todas las discotecas de Galicia. Sí, señor. Gran éxito en las pistas de baile. Mentre sí danza, danza, y gira toda la stanza. Mentre sí danza, danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche. Mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracciali ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche. Mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracciali ardenti. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Bueno, familia, y si digo, estaba este Polti Berti Danzare. ¿Qué me vas a opinar de este tema? Esta voz es inconfundible. Groove coverage, God is a girl. Dios es una mujer. Pues con este temazo, nos vamos a despedir. Hasta el próximo viernes. Venga, familia, como digo siempre, besos bellos, abrazos bellos. ¡Venga, familia, un auténtico placer haber estado este ratito con todos vosotros! Volveremos el viernes que viene al mismo sitio, a la misma hora, como todos los fines de semana. ¡Un auténtico placer! ¡Venga, familia! ¡Venga, familia, familia! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!